¡Por favor! Así que damos la bienvenida a Mendoza de Montevideo. ¡Hola, Gus! ¡Ay, esa imagen! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Aquí en Montevideo ahora, les corro un poquito, señores lectores, este es el lugar que se llama Punta Carrita. ¡Qué lindo! La mayoría de los argentinos cuando vienen acá. Bueno, estoy aquí un día gris, como usted ve. Estábamos en un día precioso y cambió todo en un minuto. Así es nuestra primavera, esta primavera está. ¡Es inestable! Prontos aquí para conversar con ustedes. Sí, quiero que me cuentes. Primero que nada, quiero saber cómo estás. Porque sé que tuviste un incidente ahí con la gente de seguridad de María Becerra en el show. Tenemos imágenes para mostrar. Quiero que me cuentes vos en primera persona, porque justamente sos el protagonista de esta situación. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Ahí estamos viendo algunas imágenes. Ella estaba saliendo del show, supongo. Vos te acercás a hacer una pregunta. Y la seguridad, de una forma muy desagradable, te empujan. Ahí vemos sobre uno de los sillones. ¿Qué pasó? Sí, sí. Eso fue en la presentación. Ella hizo una presentación ante un auditorio con la entrevista que le hacía Barazzi. Y a la salida, nosotros estábamos perfectamente acreditados para estar trabajando en el lugar. No solo estaba acreditado, sino que además estaba trabajando acreditado por América. Es decir, que nosotros estábamos perfectamente identificados. Éramos pocos medios, éramos dos o tres medios que estábamos ahí. Y a la salida de esta conferencia, ella no quería hablar con la prensa de Argentina, porque dio notas en el Uruguay. No quería hablar con la prensa de Argentina, así que yo me acerqué a preguntarle. Y ahí me toma el equipo de seguridad, que no sé si es de María Becerra, no sé si es de la organización, no sé si es del centro de convención. Yo no los conozco estos de seguridad, y me taclean y me tiran, y me caigo sobre el hombro. Y tengo ahora el hombro sentido, dolorido, es una lesión que tengo en el deltoides. Es un músculo que está en el hombro, yo ni sabía ni que existía. Así que bueno, con calmantes, tengo ahora, hoy o mañana, la resonancia o la ecografía. Y a partir de ahí, verán si hay que hacer una intervención. No me dieron yeso, pero obviamente no puedo manejar, no puedo abrir una gaseosa, no puedo hacer fuerza. No puedo creer. Una situación desagradable. Sí, sí, muy desagradable. Buenísimo. Muy, muy desagradable. Ahí vemos las imágenes como te empujan de una forma brutal. Sí, claro. Sí, perdón. No, y es que después ahí me tiene como si fuera prisionero, y el de un atrevido, el de seguridad, diciendo, mirá que vas preso, de acá un atrevido, de una ilegalidad el accionar de estos señores que trabajan en patota, en grupo. Bueno, ellos serán citados, supongo, oportunamente en la justicia, y tendrán que hacer lo de Bascarri de ahí. ¿Va a realizar acciones legales? ¿No lo vas a dejar así nomás? Sí, no, no. Primero salir del tema de salud y después vendrá el tema legal, porque creo que corresponde no solo por mí, porque yo si hubiese sido con alguien de una radio de, no sé, de Godoy Cruz o de la CNN, yo también me hubiese parado de punta y quiero agradecer al equipo de Ángel Debrito, que fue los primeros. Eso lo sacaron al aire, yo ni siquiera había comunicado a América lo que había sucedido. Yo hasta tanto no me hubiera recuperado, no quería comunicarle al canal, bueno, después que salió en Ángel Debrito, porque el equipo que lo toma es el equipo de Ángel Debrito, del AM, que estaba trabajando ahí, y bueno, y en realidad lo que yo estoy esperando es las disculpas del caso, que se, digamos, desmarque la producción de la señora Becerra de esta situación, que es una agradección gratuita a un trabajador. Yo estaba trabajando en el lugar, pero aún si no hubiese estado trabajando, hubiese sido un simple espectador, tampoco justifica esa desmedida agresión para alguien que estaba ahí. Pero bueno, nada, ahora verá la justicia que es lo que tiene que decir. Estabas realizando tu trabajo, ahí el video no es sonoro, pero estabas haciendo preguntas, lo lógico que hacen todos los cronistas con las figuras, entonces era bastante incoherente la actitud, más allá de que seas prensa o no quien fuese, no corresponde lo que hicieron. ¿Tenés identificados quiénes son, por lo menos? Sí, sí, están identificados el equipo de seguridad. Yo les digo que no los conozco, porque conozco bien a los de seguridad hace tantos años que trabajo, con algunos tengo conversaciones. De hecho, en la otra puerta había otro chico de seguridad grandote como yo, que lo he visto muchas veces trabajar en eventos y en el Enjoy, y estuvimos dialogando. Voy a mostrar una cosa, señor director, me corro un minutito que lo tengo acá. Espera un poquitito que salgo acá, le voy a mostrar para que... ¿Usted es dueño del segmento? No, no, lo escuché ahí al doctor Trimarco, que lo acabo de desmarcar, al doctor Trimarco, que es un abogado reconocido, para explicarle, doctor, mire, acá está, estas son las acreditaciones, no diga bobadas. Digo, si tiene que... Si le gusta, yo sé que le gusta poner la cara en la cámara, estas son las acreditaciones que yo tengo acá, acreditado, y además estaba acreditado por el canal. Yo estaba trabajando, no es que compré mi entrada y me hice el bandido. No, 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 estaba acreditado para trabajar. Tengo las dos, la de prensa de Rockstar y la otra que se llama Staff, que nos permite fundamentalmente tener libre acceso a muchos lugares, y gracias a ese acceso que yo puedo hablar, por ejemplo, con Susana Jiménez, pude hablar con... Mira, hablé de Susana Jiménez y salió el sol. Sí, por supuesto, no puede ser de otra manera. Gus, ahora te llevo, me alegra verte bien dentro de todo. No sé si nos estás escuchando, ahí se congeló un poco la imagen. ¿Quién? Ah, sí, ahí te escuchamos. Sí, sí, ahí te escucho, te escucho. Que justo nombraste a Susana y me diste el pie indicado. Primero, me alegro que estés dentro de todo bien, estable, y quiero saber, porque a Susana distinguieron como un referente Iberoamérica, en el American Business, ahí en Montevideo. La vemos diosa, como siempre. Qué linda, Susana. Organizado por Ignacio González Castro, lo condujo Ismael Cala, este conductor cubano. Los Castro están en todos lados. Muy talentoso, súper talentoso, 30 años, Ignacio es muy talentoso. La gran sorpresa para Susana fue que Lucía Celasco, su nieta, supuestamente estaba en Miami, pero vino de sorpresa para entregarle la placa, la distinción que le dieron a Susana. Qué linda, que es la nieta de Susana Jiménez. Es bellísima, Lucía. En este evento, en este encuentro, el American Business, que se realiza ahí en Montevideo. Y esto por su trayectoria, Luque. Esto por su trayectoria, exactamente, como referente de Iberoamérica. Ay, Gus, estamos de vuelta, estaba contando un poquito de qué se trataba el evento. Yo toco algo, perdónenme la gente de producción, yo estoy tocando unos botones ahí que no debo. Bueno, le quería cerrar esto que estuve con Ricky Sarkani. Los que no quieren dar notas no la dan y se acercan y educadamente dicen, mirá, estoy en una situación que no quiero hablar. Bueno, Ricky Sarki, todavía está atravesando un duelo. Y Susana, lo mismo. Susana, si quiere hablar conmigo, habla. Si no quiere hablar conmigo, no habla y no pasa nada. Pero claro, evidentemente, esta chica Becerra es un artista nuevo. Yo la verdad que no la conocía personalmente. Está pasando por este momento de un estrepitoso crecimiento que ha hecho en redes. Y era su primera presentación. Y me dijo la gente de producción que estaba nerviosa, que estaba... Pero bueno, pero nada justifica lo que ocurrió. No, por supuesto. Entonces, lo que hay que hacer es repudiar la situación y listo. Es lo que hacemos también desde acá y acompañarte. Me alegra verte, como te decía, dentro de todo bien. Y ya que me nombrabas a Susana, que se nos cortó hoy un segundito la comunicación, estaba contando lo que fue el American Business y su presentación como referente Iberoamérica. que se la premió. Sí, claro. Obviamente que estábamos 125.500 cámaras estaban ahí. Porque era la presentación de Susana Jiménez en el American Business. Ahí lo ve, American Business Forum. Ahí la ven llegar, divina, cómo está. Está flaquita. Quiero darle una noticia, si le gusta un chimentito. Me encanta. Me alegro de eso. Enojada. Esa es Lucía. Ahí está Lucía Celasco. Ella no sabía que Lucía Celasco iba a darle ese premio. La trajo como sorpresa Luisito Chela. Que estuvo, digamos, escondida en el departamento. Claro, el productor de Luisito Chela estuvo escondida en el departamento de Mecha el día jueves. Y el día viernes, cuando ella recibe el premio, es Lucía, su nieta, la que sube y casi se muere. Ahí Susana de un infarto. A todos nos puso la piel de gallina porque... Genial, genial. Fue un gran golpe de efecto muy bien logrado. Y abrazarlo aquí a Luisito Chela que logró eso. Susana no sabía nada. Casi se quedó así dura. Es que estaban los gritos. Muy Susana. Sí. Divina, divina. Bueno, lo único así que le enojo a Susana es con la organización es porque la silla que estaba sentada no tenía la relación ergonométrica que requiere. Y esa quedó como con unos rollitos. No sé si se puede ver ahí, señor director. Eso no le gustó nada. Claro, estaba como medio apoltronada ahí en esa suerte de sillón. Claro, que Susana es bien de todos los detalles. Sí, la silla no era la adecuada porque ahí la ven. Bellísima, Dulce Gabbana. Está divina Susana. Está divina. Está mejor que hace 20 años atrás. Y como estaba sentada, hay unas imágenes de ella que se la ve algún rocito. Ahí está, ahí se la ve. No le gustó nada eso a Susana y bueno, eso creo que es generoso. Ahí está, ahí la ven, ahí la ven. Esa no es... Esa que me esa imagen, esa no es Susana. Igual Susana en persona es mucho más flaca de lo que se ve en tele. No sé por qué. Viste que en persona siempre es bellísima. Es bella en tele también, pero es mucho más esbelta en persona. Tiene que ver con el formato de filmación que es apaisado que hace que todos nos veamos un poquito más chatitos. Un detalle, sé que el presidente de Uruguay, La Calle Pou, la noche anterior se no en su casa. Claro, estuvo el día jueves, estaba el presidente de La Calle Pou, Susana, Luisito Chela y el organizador Ignacio González. Cena privada, yo no fui a cubrirla, no correspondía que fuéramos a pesar de que sabíamos ni esa reunión privada que el presidente llegó sin custodia, sin nada. Llegó manejando el auto, sin ningún problema. Y después quiero contarle que el mismo viernes a la noche fueron los hermanos que estaban. Federico, el hermano menor. Carolina, Patricio Jiménez, la hija Mecha y Susana fueron a cenar a un reconocido restaurante que se llama Mía Bistró. Yo tampoco quise ir a cubrir eso porque creo que hay que respetar la intimidad. Si no, me hubiesen dado una señal como para que yo estar ahí presente. ¿Circuló la foto de los cuatro hermanos ahí cenando? Sí, está muy bien y hay que respetar los momentos de intimidad. Por eso le digo que lo de María Becerra es una cosa extraña, rara. Total, tenemos los dos puntos de dos figuras. Gus, entonces para cerrar un poco el tema, Susana, vos que la viste ahí en persona, podemos decir que está bien post-COVID, que está radiante, que está como siempre. Pero está como siempre, está divertida, divina. Mire, yo estaba en el corredor, como unos 10 o 15 metros del camarín donde ellas la estaban preparando y armando todo y era encantador la sonrisa de Susana, la salida, lo que decía. Ahí me llamó fulano y venía para acá y salía, pues saludó, obviamente, Susana. Esto fue antes del incidente con María Becerra, obviamente. Y yo, simplemente, lo que hacemos nosotros es hacerle ahí la guardia y cuando sale, si quiere hablar, habla, si no quiere hablar, no habla, pero siempre para, por lo menos, para una imagen o una foto. Siempre, siempre, y se lo digo. Y cuando ella no quiere, me lo dice. Dice, mira, hoy, ahora no fui a la peluquería, estoy con los pelos medio así. ¿Qué te parece la semana que viene? Pero por algo es la número uno. Es la más importante y siempre tiene esa delicadeza, ese don de gente. Gus, la verdad que es un placer charlar con vos. Vos siempre tenés los detalles de lo que conocemos, lo que sabemos del espectáculo y siempre un plus, que por eso nos encanta tenerte aquí en Mejor de Mañana. Gracias, como siempre, por acompañarnos y seguramente nos estemos viendo en los próximos días. Claro que sí, abrazo grande. Abrazo grande y mejorarte. Los próximos días, el próximo 4 abre el Enjoy y yo voy a tener muchas cosas de famosos. Todas las fiestas, todo lo que va a venir el verano, todo lo van a tener de primera mano. Así que ahora me callo la boca para que no nos robe la competencia. Así que allá dice, allá dice. Gracias, Gus. Que te mejores.